Campofrio destroza a la inteligencia artificial, si quieres no hacer los motivos te lo explico a continuación Muy buenas que tal estas, soy Johnny, CEO Continuo para SEO y este vídeo puede ser muy importante tanto para ti como para tu negocio ¿Y por qué? Porque ahora mismo está de moda de que todo el mundo emplee la inteligencia artificial para crear contenido Sin importar si es para su web, para sus campañas de publicidad, para sus estrategias de email marketing, etc, etc, etc ¿Por qué? Porque es una manera extraordinaria de ahorrar costes en guionistas, en copies y en redactores Claro, si hacemos cuentas a final de año es un bastón, las cosas como son ¿Pero realmente es rentable? ¿Realmente actuando así vas a ganar más dinero y no vas a tener pérdidas en tu negocio? Y algo todavía más importante, ¿realmente aplicando este sistema te puede ayudar a ganar o perder clientes? Y te digo esto porque si tienes una página web seguramente estés pensando Pues sí que me interesa, porque estoy posicionando muy bien el ASSEPS Incluso estoy posicionando en el top 1 con un montón de palabras clave Entonces encima no estoy contratando ni a copies ni a redactores y me estoy ahorrando un montón de dinero Entonces tu lógica o la coherencia que hay actual es que efectivamente vale la pena Y algo que te digo sobre posicionar con el SEO en tu página web También me puedo referir tranquilamente con una campaña de publicidad Pues te voy a decir una cosa muy clara Campofrío ha destrozado por completo esa idea de que Utilizando únicamente la inteligencia artificial vale la pena para tu negocio online o negocio físico Da igual, porque ha hecho un experimento social de la hostia Ha hecho dos campañas publicitarias distintas Una con IA y otra basada en un guionista ¿Qué campaña crees que ha funcionado mejor? Pues no es nada mejor que lo puedas ver con tus propios ojos Y ahora mismo te voy a enseñar la campaña que hizo basado únicamente con la IA Escucha atentamente En esta temporada mágica del año Cuando la nieve cubre cada rincón de nuestros corazones Y los lazos familiares se vuelven más fuertes que nunca Campofrío está presente para hacer que cada momento sea inolvidable En la cocina, donde las historias se transmiten de generación en generación Y en las reuniones de amigos, donde la risa y la amistad son el ingrediente secreto Campofrío El sabor que une a las familias en Navidad Perfecto Vale, puedes decir a priori que está muy bien Pero si comparamos sus campañas de años anteriores ¿Crees que esta ha sido la mejor campaña de toda su historia? Estoy seguro que piensas que no Y no solamente tú estás pensando esto Sino que lo ha pensado un montón de usuarios Y el ejemplo está aquí Como puedes comprobar Muchos usuarios se están quejando Tanto en Youtube como en X El antiguo Twitter Que están diciendo en pocas palabras Que esa campaña es una auténtica mierda Pero hay algo más interesante todavía Porque ha habido un usuario Que le ha preguntado justamente al chat GPT Acerca de lo que ha hecho Campofrío Y su respuesta es acojonante Te la digo tal cual Si la locución genera por inteligencia artificial En un anuncio no es de alta calidad Y resulta menos convincente que la de un locutor profesional Podría afectar negativamente la percepción del público La entonación, la expresividad y la naturalidad en la voz Son aspectos importantes para garantizar Que el mensaje se transmita de manera efectiva y atractiva En general, las empresas deben considerar cuidadosamente la calidad de la inteligencia artificial Utilizada en sus anuncios Para garantizar que no solo cumpla con los estándares profesionales Sino que también mejore la experiencia del usuario Y no perjudique la imagen de la marca La tecnología puede ser una herramienta poderosa Pero su implementación debe ser cuidadosa para evitar posibles impactos negativos Lo puedo decir más alto Pero no más claro ChatGPT Ha sido contundente en su afirmación Y sinceramente esto es una auténtica realidad Contundente Radical No hay más Pero, ¿qué ocurre? Que si tú eres de aquellas personas Que únicamente empleas la IA Tal cual te da el contenido Y lo publicas en tu web O en tus campañas publicitarias Sinceramente Esto es lo que iban a pensar de ti Tus posibles clientes ¿Y eso qué significa? Que seguramente Vas a perder reputación online Vas a perder prestigio de tu marca Y en consecuencia Puedes perder clientes Porque una cosa es Campofrío Que es una marca muy importante Y seguramente Aunque pueda tener Por esta campaña Una mala reputación Seguramente no le afecte mucho Pero tú Que no eres Campofrío Que eres una empresa normal y corriente O que quizás No te conozca Ni el 0,0001% De la población Te puedes quedar Literalmente Sin clientes ¿Por qué? Porque no convences Porque no persuades Porque no hay copy En absoluto En esa campaña publicitaria O en los contenidos De tu página web Sin embargo Como te he dicho En este vídeo Esto era un experimento social Es decir Luego Al cabo de unos días Mostró El anuncio real De este año Y ¿Quieres ver la diferencia Entre un vídeo Y otro? Pues te lo enseño Ahora mismo Atento En esta temporada Mágica del año Campofrío está presente Para hacer que cada momento Sea inolvidable Campofrío El sabor Que une a las familias En david Buenas ¿Qué tal? Bueno Siguiendo la tendencia Del momento A esta gente Se le ocurrió Que el anuncio De este año Lo escribiera Una inteligencia artificial Porque total Es lo que viene Pues vaya un anuncio De chichinabo ¿No? ¿Cómo se nota Que no se le ha puesto cariño? Porque a la IA Como a las personas También hay que educarlo Un poquito Para empezar A esto le falta calle David ¿Are you ready? ¿Qué pasa bro? Buenas ¿Qué tal? Mira Colócate entre estos dos Pans y Sal Anda Es que nuestras familias No se parecen A las familias De los anuncios ¿Verdad? Buenas Hombre Gloria Un poco de gente guapa Sé que hacía falta ¿Qué tal? Siéntate por ahí Vale Porque Inteligente esto será Pero con lo artificial Se les ha ido de las manos Venga Dale Que ya pensaba yo Que este año Me he quedado así Jamos Sí hombre De eso nada nena Que este anuncio Es la cesta de novedad De los autólogos Dale Mira ¿Dónde están las comediantes? Ahí, ahí, ahí Para, para, para Aquí, aquí Quita, aquí Las que faltaban Vigilad Que esta no tiene fondo Vamos a meter Una mesa más grande Que aquí somos De juntarnos Un poquito de vidilla Cuidado No golpes a la abuela Oye, pero ¿Y dónde está El resto de la gente? Venga Y las campeonas Que pasen Y de ellas Que aprendan La inteligencia artificial ¿Cuál es el sitio Que se merecen? Oye, ¿Y si esto es El anuncio de Campofrío? ¿Dónde está Chiquito? ¿Ha dicho Chiquito? Chiquito Para eso está la IA, ¿no? Si hay que revivir Un pecador Que sea el de la pradera Que dar buen Por el ciclorio Oye, si la maquinita esta Consigue que Chiquito Tenga nivel medio alto De inglés Igual también nos puede ayudar A entendernos un poco mejor Entre nosotras En este país Somos una familia maravillosa Pelín disfuncional Eso sí Tú saca el tema De la política Y ya saco yo el instinto Ah, mira, ya se me nota el crossfit Deberíamos enseñar a la inteligencia artificial Que no hay que desnudar A quien no lo ha pedido Y que lo valiente es cuando somos capaces De desnudarnos por dentro Carlos Que la IA no nos copie Que si no nos vemos Con nuestro talento Y nuestro arte En la calle Bueno, que yo tengo dos trabajos Y con este tres ¿Pero dónde está todo el mundo? Venga Pasad Y los mayores también Hombre, por favor Que la IA se entere De que la experiencia es un grado Aquí, en cualquier mesa O profesión Bueno, pues ya estamos todos No Falto yo Estoy aquí para aprender Todo de vosotros Quiero aprender a pelear Pero solo por lo que soñáis Aprender a copiar Pero solo lo que os hace reír Me encanta imitaros ¿Se van a creer? ¿Qué digo? Oye, pero tiene la voz de Eugenio También puedo hablar como Quique San Francisco Aprendo de todo lo que sois De cómo os comportáis De cómo os habláis Si os respetáis o no Si os entendéis o no Aprendo de cómo me usáis Porque yo seré Lo que vosotros hagáis conmigo Así que, por favor Alimentadme de lo que os enorgullece Antes de que yo os alimente A vosotros de lo que no Eh, a portito y flamenco Que nada ni nadie nos quite Nuestra manera de disfrutar de la vida Impresionante, ¿verdad? Está claro que el cambio es brutal En este anuncio se ha utilizado Evidentemente un guionista Y a su vez también han utilizado La inteligencia artificial Es decir, han trabajado la IA con el humano Y los resultados han sido sorprendentes Ojo, quizás para ti este anuncio No es el mejor de la historia de Campo Frío Pero está claro que Mucho mejor que el anterior es Y no solo lo digo yo Sino que lo dicen muchos usuarios Atento Con esto, ¿qué puedes aprender? Que no importa que estés en el top 1 En las SERPs Que no importa que inviertas un montón de dinero En una campaña apositaria Si solo vas a utilizar la inteligencia artificial Seguramente no te funcione En cambio, si usas la IA Pero detrás hay un humano Que le da ese toque especial Que ayuda a persuadir al posible cliente Seguramente tendrás mejores resultados Por tanto, si únicamente estás invirtiendo En una herramienta de IA Y no estás invirtiendo con un humano Aunque te estés ahorrando muchos costes No vas a ganar ni un puto duro O por lo menos no vas a ganar lo que te mereces En cambio, si lo combinas Seguramente vas a tener un montón de ganancias Salta a la vista, ¿no? Así que si eres de las personas Que únicamente usan la IA Para tu negocio Yo sinceramente me lo haría mirar Y esto es todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Y sobre todo si te ha ayudado Me gustaría que le das un like Que lo compartas Y te suscribas al canal Pinchando a la campanita Para no perderte vídeos como este, ¿ok? Así que te veo en el próximo vídeo